Es como ir a Puerto Ordaz, como ayer que fuimos a Puerto Ordaz, una horita de vuelo. Extraordinario evento, el de la batalla de San Félix. Luego se volvieron locos, diciendo, bueno, locuras. Habían preparado una emboscada y el pueblo se encargó de deshacerla. Quiero agradecerles al pueblo de San Félix las expresiones gigantescas de fervor, de pasión, de amor y de apoyo que ayer recibimos en San Félix. Ahí quedó, pues, 200 años. Y piar rumbo al panteón. Añoro el día en que en marcha cívico-militar popular desde San Félix hasta Caracas, llevemos los restos de la tierra, del viento, de la sangre, del sol y del amor de Manuel Piar y del pueblo de Guayana al panteón nacional. Añoro ese día ya.